Bienvenidos a Karmaland con un arma ya, espalda de oro, diamante o metal Las reglas son bastante simples, no debes de atentar contra la casa de alguno de tus compas sin preguntar Auronplay, el novato del server, el tiempo hizo que lograra una experiencia pero al perder Se enojaba mucho y es que al comienzo es normal en este Minecraft Ronda la dificultad Quede su, iba a mi, su casa de reston y su fiel acompañante será su pato Frederic Diamond Sea será tu negociante pero tranquila que su troleo en el Minecraft fusionará con las minas Es cambiante, no lo siente como el Fortnite pero la gente lo comprende, lo pasa guay Lolito Fernández siempre te será franco mientras lo vea montar en su caballo tiro al blanco Karmaland, el crossover de los youtubers marciales que tu ves por internet Karmaland Todos nos ponemos calvos y troleamos una y otra vez Karmaland No te metas con el jefe, su casa en el cielo demuestra gran habilidad Nadie creyó en su locura y ahora vive como un crackman Se lo toma muy en serio, va vinte pasos mas adelante Vegetta forma un imperio, es el mas inocente, loco es verdad Si pa' confesarse la confesión tuvo que inventar Karmaland 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 La ciudad en la que todos sueñan con poder vivir alguna vez Yeah Emilio Emilio ven, hacemos una combinada Dale Mira, 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 mira También verás a Mangel Vive con Lolito Vargas no es tan buena gente Se hace el tranquilito El vino del uso Debes probar al instante Dime BDH Yo lo voto como alcalde a Lexi El mundo quiere verlo arder Al igual que el otro avieso Que nos trae Willyrex Dime Kato Tu vivirías en Karmaland Tu el mi loco Aunque esa es otra historia que contar Karmaland El crossover de los youtubers mas grandes que tu ves por internet Karmaland Todos nos ponemos calvos y trolleamos una y otra vez Karmaland Oye loco ya no explote esta casa que me cago en ti joder Karmaland La ciudad en la que todos sueñan con poder vivir alguna vez